Es la limusina Mira, mira, chicos, chicos, chicos Nuestro mini taxi Ahí llega Ahí está, ahí está Oye, ¿qué está? ¿Qué estáis eso? Vais a filmar, os lo prometo Ojo, ojo, ojo ¡Musikote! ¡Musikote! Podemos ir tumbados, chicos ¡Vamos! El único que sabe la dirección es el chofer Que no nos ha querido decir dónde vamos To Nacho, me da igual que me hagas cosas, lo que no quiero es notar calorcito, eso es que estás demasiado cerca Te parece un bonobo, hijo puta Llevamos en la limusina como media hora y yo creo que el taxista este nos está dando vuelta Yo conozco Madrid y hemos pasado tres veces ya por el mismo sitio Yo he visto a la misma señora con bastón tres veces Tres veces ¿Y yo? ¿Tú no estarás extendiendo la carrera para cobrarnos más cuando yo llamo, no? Vale, vale, pero me enteré yo ¿Por qué es eso vos? ¿Y qué? Porque estés gitaro Y tengo toda la familia en el poblado, que los llamo con la faca No venga tú a decirnos con la boca y tenemos que hablar o no, que te la dejamos de ahí arriba abajo Que to Nacho llevo una faca con gorrino de sangre en tres minutos Esto es para los 50 hijos, ¿no? Los primos y todo Aquí cabe el patriarca, la cabra Los niños, los churumbeles, las niñas, las mujeres, todas Un momento, sube Paco, no me has visto Repetimos, toma Sube Y ya está Espero que os haya gustado este tutorial Chao Vaya, 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 vaya Que nos traen a la pelu Que quieren que vayamos guapos a... Ah, no, ¿es aquí? ¿Más para adelante? Eh Ya hemos acabado... My Tailor is Rich Rich, my Palen's Aleport Vamos al sastre My Tailor is Aleport Bueno, ya hemos acabado de la dimensión Eh, es aquí Let's go to the party Wow Mira, una bola del número 7 más 1 Número 8 Wow Vaya Hola Estoy grabando, no os importa, ¿verdad? Nos importa que hayan... Vale, vale Es que he entrado yo demasiado así Menos mal, porque íbamos a seguir grabando igual Ah, perfecto Pues... Nos han traído aquí a... ¿Qué venimos? A polones deportivas, imagino Para dar un corto de deporte Eh... Vale Un chándal Un chándal Not bad Un chándal, hay un francés Eh, mirad, gemelos de Minecraft Hola Hola Yo quiero tirantes Quiero unos tirantes Siempre me ha gustado beber con tirantes Me da... Cache Es un mutonzo, ¿eh? ¿Eres un sombrero? ¿Cómo es un sombrero? No ¿Cómo que no es un sombrero? ¡Puta madre! ¡Ah! 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 Bueno, pues vamos a ver ¿Qué pasa aquí? A ver Yo creo que esto Funcionaba así Ahora sí Bueno, pues como habéis podido ver en el día de ayer Los señores de Fox Nada más, aquí estamos esperando a... Esperando a la limusina Otra limusina imagino que vendrá A lo mejor viene un carruaje de verdad hoy ¿Tona Chin? ¿Tona Chin? ¿Tona Chin? ¿Limusina o carruaje? ¿Tú qué dices? Hoy... Pues mirad, ayer nos recogió una limusina Hammer Hoy no tengo ni idea ¿Tú qué dices, Josemi? Yo hoy me gustaría Jet Privado ¿Jet Privado? ¿Jet Privado? Pues yo creo que... Malditos youtubers Os va a recoger la calabaza de la ceniciente Eh, sí, tío Eso me molaría mucho Pero esto no es Disney, esto es Fox Lo voy a grabar, tío No puede ser José, mis reacciones Esta es nuestra limusina No puede ser, no puede ser, no puede ser Esto es diamativo, ¿no? En fin En fin Vamos a comprobar si... Vamos a comprobar que hay dentro de... De la limusina Momento Hola ¡Hombre! Así que rosa hoy, eh Me cago en la leche, tío ¡Dios! En fin Mismo conductor, misma limusina Distinto color ¿La habéis pintado esta noche? No Os habéis dado ahí maña, ¿no? En pintarla Esta sospecho que la utilizarán más mujeres que hombres O no Más para despedida de mujeres Despedida de mujeres Despedida de mujeres Pues nada Bueno, pues aquí vamos Dirección a los estudios de Fox Donde nos van a hacer un pase privado Para la película Kingsman De ahí toda la parafernalia que estáis viendo Trajes Limusinas Limusinas rosas En fin, la de hoy era blanca Y la de hoy mola, pues muchísimo más Que es que voy a contaros Una limos rosa Además, con esta pinta que tengo de presidencia del gobierno Bueno, ¿sabes? Pues... No 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 Bueno, pues aquí vamos El camino de la Fox Y vamos a ver la película Kingsman De toda la parafernalia de trajes que nos han puesto Que vengan cogernos en una limusina Ayer blanca Y hoy rosa Yo me la esperaba en Leopardo Porque Nos dijeron Va a ser mucho más épica que a la de ayer Pero bueno La rosa también mola Desde la calle la gente que nos ve Piensa que aquí hay mujeres Y se lleva a una sorpresa Porque lo que ven al final de la limusina Yo sentado, es un tío con barba y con cara de pocos amigos, entonces, mola, hay que ir serio y arreglado. ¿Ton Alcho? ¿Qué? Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas y afuera las heridas. ¿Por qué puedo? Os voy a morrear suscriptores de chincheto. Bueno, allá se van nuestros amigos de la limusina, se despiden nosotros y aquí estamos. En Fox, vamos a hacer, acompáñame, está a la espalda de Alex, Herculeo, Corpulento, Rubenesco. Porjada por el mismo Apolo. Bien, pues, ahora cuando recuperé mis gafas de ver, no hablar de sol, que aquí no se ve nada, mirad, aquí es donde van a hacer la proyección privada de la película y hay una cosa que quiero enseñaros, hay una cosa que quiero enseñaros, que son, bueno, este señor, hola, lo estoy grabando, me ha explicado antes que era el sistema digital, que es el único por el que vienen las películas ahora, que aquí selecciona pues qué tipo de película quiere, el formato, eso es, y esto da un calor y hace un ruidaco, que lo estáis escuchando, y el 3D, ah, el 3D que está ahí también, tiene todo. Bien, y entonces usamos las gafitas, bien, por aquí está Sofi, que viene de por allí, ahora voy yo para allá, que me lleva a este hombre que quiere que me explique el analógico, que es el, no sé si vosotros, ¿cuánto tiempo lleva el sistema digital ya instaurado?, ¿15 años ya probablemente? No, no llega, no llega, o sea que alguno, alguno habéis visto, bueno, seguro que alguno de vosotros habéis ido al cine y habéis visto una peli proyectada en uno de estos, por aquí va el sistema de sonido, ahí se ponía el rollo de película, ¿este era otro sistema de sonido que ya no existe?, ¿este sí desapareció? Impresionante, impresionante, me encanta, le he preguntado a este hombre que cuántas veces ha visto la película Cinema Paradiso, y ha perdido la cuenta, si no sabéis por qué os lo digo, buscadla y venla, y este es todo el sistema de sonido, el RAC de sonido, el RAC de sonido, o sea, lo que nosotros utilizamos son los auriculares, pues este hombre utiliza, pues, esto, y esta es una copia de aquella máquina, ¿no?, son iguales, son iguales, son iguales, ¿qué se hace?, ¿una proyección doble en caso de que fallara una?, no, 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 es que, es que viene, es cuando venían las películas, como ahora, ¿sí?, venían en inglés, directamente de Estados Unidos, y los primeros que la ven, que es la dirección de los jefes, y entonces, esas películas, como es lógico, vienen en rollos, como todas, ¿no?, pero no cortamos colas, no cortamos nada, según viene, se pone, y ya, entonces, lo que hay que hacer es, cuando termina uno, salta al otro automáticamente, ah, amigo, vale, 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 impresionante, y luego, el rollo 3, y así, el rollo 4, y nunca hay descalzo, y tú tenías que ir cambiando los rollos, evidentemente, sí, lo único que tenía que hacer, que hacía yo, era cargar el proyector, y andando, y andando, ¿qué pasa?, ¿tienes alguna película, alguna cinta antigua?, que ves que tienes por ahí caja, un rollo, digamos, de, de, los 4 fantásticos, y Silver, Simpsons, 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 los 4 fantásticos, y están aquí, son trailers, son trailers, claro, los que duran 3 minutos, o sea, aquí hay, ¿cuánto?, ¿cuántos minutos hay aquí?, ¿habrá 20 minutos como mucho?, no, 15 minutos, 15 minutos, 15 minutos, a 24 fotogramas, que el formato 25 es de televisión, soy aficionado, ¿eh?, una pasada, vamos a ver la peli, chicos, la vamos a ver, ahí, nos la van a proyectar, y vamos a disfrutar, ¿su nombre?, Juanjo, encantado, Miguel Ángel, me encanta, me encanta, de verdad, pueden pegarse o hacer algo entre ustedes, no sé, como compartir entre ustedes, mira, lo estábando por el móvil, en el cine, ¿la de las palomitas? ¿Has visto? Soy yo, se nota en el porte y en el labra inglesa, acabamos de terminar de ver la película, y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, sobre todo las escenas de acción, divertidísima, lo más divertido de todo, el acento de Samuel y Jackson, si podéis, ir a verla en versión original, porque gana y muchísimo, en versión original mola mucho más, en versión original, como se mete en tu vídeo, te vuelvas a meter en un vídeo mío, te corto las pelotas, no sale, yo también lo he intentado, pero no sale ninguna cosa secreta, ¡Muchasas! ¿Qué has de lleva aquí? Aquí llevo tres. ¿Y ahí estuvo así? ¿Y ahí estuvo así? ¿O siete? No sé. Yo no soy cinco, ¿no? No soy de sítas por eso, que decí que te des... ¡Hostia! ¿Y un decreté? jajajajaja pero estamos bien eh me había habido saído venga. See you